Hola amigos y amigas, soy Nicolás Yuff. Les voy a leer un poema que apareció publicado hace poquito en la revista Pimpollo, una revista nueva que por ahora se consigue en formato digital. Es una publicación para leer en familia, editada por Cecilia Afonso Esteves. Este número está dedicado al cielo y a mí me tocó escribir sobre rayos y centellas. Rayos, centellas, destellos en el cielo, joyas que no duran, llueve sobre el jinete y el caballo, sobre el monte y la llanura, para todos igual la noche oscura. Alguien huye, alguien sueña, alguien cuida la olla que rebulle, alguien se mide con la altura, no cesa la lluvia, ni se demora, ni apresura. En callejones, baldíos, balcones, caen relámpagos y truenos, corre el agua por acequias, cañadones. Alguien se esconde, alguien murmura, alguien ruega, alguien se entrega al instante que perdura.